Hola apoderados y estudiantes, hoy vamos a tener una nueva clase cortita de contenidos importantes de la unidad número uno de historia, que es el tiempo y nuestra familia. Vamos a responder unas preguntas. Uno, ¿cuántos días tiene la semana? Siete. ¿Y cuáles son? Los vamos a nombrar. Si ustedes me están escuchando, quiero que también repitan al mismo tiempo que yo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Recordar que son siete. Pregunta número dos. ¿Para qué nos sirve un calendario? El calendario sirve para conocer fechas importantes como el cumpleaños de ustedes, de sus familiares, de sus amigos, fechas como el 18 de septiembre, la navidad. Ahora, ¿ya? También nos sirve para ubicarnos en los días y en la semana y en el año en que nos encontramos. Acá, yo tengo un ejemplo de un calendario en que ustedes pueden ver el año, los meses, la semana y los numeritos. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacen las personas los días de la semana? De lunes a viernes y a veces de lunes a sábado, todos los que son adultos trabajan. Todos los que son niños, adolescentes van al colegio de lunes a viernes. El sábado y el domingo corresponde a los fines de semana donde nos dedicamos a descansar, a salir, a comer cosas ricas y a estar en la familia. ¿Ya? Cuatro. Dentro del año nosotros tenemos cuatro estaciones. ¿Ya? Que son primavera, otoño, invierno y verano. Vamos a decir ahora las fechas más o menos y el tiempo que duran. Primavera es del 23 de septiembre al 21 de diciembre. Después tenemos el verano que es del 21 de diciembre al 20 de marzo. Posteriormente tenemos el otoño, que cada vez sí que es en el mes en que nos encontramos, del 20 de marzo al 21 de junio. Y por último, el invierno del 21 de junio al 23 de septiembre. ¿Ya? Pregunta número cinco. ¿Cuántos momentos tiene un día? Un día tiene tres momentos, que son la mañana, más o menos a la hora que tomamos desayuno. La tarde, que es después del almuerzo. Y la noche, que es cuando ya nos vamos a hacer tutito. ¿Ya? También tenemos una pregunta, que es la número seis, que es, ¿qué es el antes, el ahora y el después? ¿Qué hicieron el día de ayer? Por ejemplo, si me preguntan, tía, ¿qué tomó desayuno ayer? Cereales con yogur. El ahora. Es lo que estamos haciendo ahora en el preciso momento. Por ejemplo, yo estoy grabando un video para ustedes. Y el después es lo que voy a hacer mañana o en algún tiempo después. ¿Ya? Por ejemplo, yo mañana voy a ver una película en la tarde. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Y también les tengo preparado un power y dos canciones para que las puedan escuchar y repasar. Besitos.